Hoy hablaremos de la Mauser-Kar 98. En el año 1933, Hitler promovió el desarrollo urgente del armamento de dotación de la Wehrmacht que son las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania Nazi. Para ello, constituyó en 1934 la Erschwaffenamt, que corresponde a la Oficina para las Armas del Ejército, la cual, plantea la creación de un arma de mano universal compacta e indestructible, que fuera estándar para la infantería, la caballería y la artillería. Las empresas Saer y Mauser fueron las encargadas de crear esta nueva arma, eligiéndose finalmente a Mauser, la cual fabricó un arma llamado Mauser-Kar 98. Fue considerado por muchos como el mejor rifle de la historia. Fue ampliamente utilizado por todas las ramas de las Fuerzas Armadas Alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo presente en todos los frentes de las Fuerzas Alemanas. Esta arma es una versión más corta y ligera del Geber 98 usado en la Primera Guerra Mundial por los alemanes. Fue creado en Alemania entre los años 1934 y 1935, es un fusil de acción manual de calibre 7,92 milímetros, pesa entre 3,7 y 4,1 kilogramos. Tiene una longitud de 1.100 milímetros y su longitud de cañón es de 600 milímetros. Posee un cerrojo accionado manualmente, con municiones de 7,92 por 57 milímetros, alcanza una velocidad de 760 metros por segundo. Su alcance efectivo es de 600 metros a 1.400 metros con miras telescopias. Por último su capacidad de carga es de 5 cartuchos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética capturó millones de fusiles de este tipo y los reacondicionó en diversas fábricas de armas a finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950. Muchos de los países europeos continuaron la producción de fusiles parecidos al Mauser Kar 98. El Bundeswehr, que son las Fuerza Armadas Unificadas de Alemania, aún emplea este fusil en el Batschbataillon, que es el batallón de guardia del Ministerio de Defensa, para desfiles militares y recepciones. También, esta arma continúa siendo popular entre muchos tiradores deportivos y coleccionistas de fusiles, tanto por su trasfondo histórico como por la disponibilidad de cartuchos. Gracias. 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 Gracias.